¡Oh, qué frío! ¡Está lloviendo! ¡Alto ahí! Si no llegas hasta ahí, pues no puedes entrar. ¡Eso no es un problema! ¡Mira por ti mismo! ¡Guau! ¡Qué largas piernas! ¡Guau! ¡Entra entonces! ¡Detente! ¡Solo hay una regla! ¡Para entrar tienes que alcanzar esta marca! ¡No alcanzas! ¡Déjame intentarlo! ¡Ahora mira! ¡Alcanzamos! ¡Vamos a entrar! ¡No tan rápido! ¡Ustedes dos hicieron trampa! ¡Adiós! ¡Bueno, querida! ¡Podemos hacer algo al respecto! ¡Pero huelo mal! ¡Mírame! ¿Qué tal una transformación de pobre a mami piernas largas? ¡Delicioso! ¡Oh, no! ¡Mírate! ¡Estás cubierta de basura! ¿Eh? ¡Ah! ¡Auch! ¡Basura! ¡Pero tengo mucha hambre! ¡Espera! ¿Qué tal una paleta? ¿Quieres? ¡Ven! ¡Sígueme! ¡Sí! ¡Así es! ¡Entra! ¡Oh! ¡Lista! ¡Oh! ¡Mírate! ¡Guau! ¡Mi cabello quedó tan bonito! ¡Y todavía no hemos terminado! ¡¿Es eso insecticida? ¡Uh! ¡No, no! ¡Tadá! ¡Teñimos tu cabello de rosa igual que el mío! ¿Qué estás sosteniendo? ¡Déjame probarlo! ¡Ups! ¡Oh, no! ¡Se me cayó la bomba de baño! ¡Rápido! ¡Bájale! ¡Oh, no! ¡Se está desbordando! ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Ya veo! ¡Usaré mis largos brazos! ¡Aquí vamos! ¡Ah! ¿Qué? ¿Un pan de hot dog? ¡Ew! ¿Me lo das? ¡Oh! ¡Mira! ¡Brillitos! ¡Tengo una idea! Podemos usar esto como maquillaje de ojos. Solo espera y verás. ¡Uh! ¡Qué cejas gruesas! Espera, todavía no hemos terminado. Vamos a recortarlas con un cortador de césped. ¡Guau! ¡Me encanta! ¡Qué linda soy! ¡Igual que mamá! ¡Au! ¡Eso dolió! ¿Eh? ¡Mi ropa está arruinada! ¡Oye! ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Estás herida! ¡No! ¡Mira mi ropa! Bueno, primero usaremos este paquete de verduras congeladas para que te sientas mejor. ¡Vaya! ¡El brazo de Mami Piernas Largas le da la vuelta al mundo! ¡Camarero! ¿Hay alguien aquí? ¡Mami Piernas Largas está alcanzando al mantel! ¡Aaah! ¡Qué mal servicio! ¡Y aquí está! ¡Un mantel de terciopelo rosa! ¡Vamos a hacer un agujero! ¡Guau! ¡Póntelo! ¡Todavía no hemos terminado! ¡Y aquí va Mami Piernas Largas de nuevo! ¡Y aquí va Mami Piernas Largas de nuevo! ¡Ah! ¡Qué vergüenza! ¡Ja, ja, ja! ¡Al fin! ¡Un cinturón brillante! ¡Toma! ¿No es adorable? ¡Pero qué lindo! ¡Oh! ¡Rosa! ¡El color que necesito! ¿Hay alguien aquí? Bueno, me la voy a comer. ¡Mi colorida pasta casera! ¿Hola? ¡Ups! ¡Me descubrieron! ¿Qué es eso? ¡Se ha ido! ¡Mi maquillaje! ¿Eso es todo? Pero no te preocupes. Haremos algo divertido. ¡Cambio de vestuario! Y ahora, tomamos este tazón de discos rosas. ¡Vamos a derretirlos! ¡Lo vertemos! ¡Y así tenemos lápiz labial! ¡Y una plantilla casera de labios! ¡Vamos a probarlo! ¡Guau! ¡Mira! ¡Qué bonito! ¡Delicioso! ¿Te lo comiste? ¡Pruébalo! ¡Es lápiz labial comestible! ¿Verdad que es delicioso? ¡Mua! ¡Mira esos sucios pies! ¡Yupi! ¡Oh, no! ¡No puedo soportarlo! ¡Disculpa! ¡Lo siento! ¡Arreglemos esto! ¡Aquí tienes un par de botas! ¡Póntelas mientras estiro mis largos brazos! ¡Y aquí tienes una regadera! ¿Es eso Sprite? Bueno, ya sabemos por qué las plantas crecen tan bien. Ok, vamos a intentarlo. Vertemos un poco de Sprite en estas lindas botas rosas. ¡Ahora póntelas! ¡A marinar esos sucios pies! ¡Añadimos una pastilla de jabón piernas largas! ¡Guau! ¡Qué espumoso! ¡Y mis piernas se volvieron rosas! ¡Hurra! ¡Es genial! ¡Me alegra que te guste! ¡Oh! ¡El tobogán es inestable! ¡Se ve alto! ¡Y oh! ¡También muy peligroso! ¡Mami piernas largas! ¡Ayuda! ¡Atrápala! ¡Rápido! ¡Oh, no! ¡Llegaste demasiado tarde! ¡Hola, mami! ¡Estoy bien después de todo! Bueno saberlo. Pero, ¿quién se está escondiendo en los arbustos? ¡Es Bowser! ¿Creen que están a salvo ahora? ¡Aaah! ¡Están lloviendo astillas! ¡Este hongo lo solucionará! ¿Es ese Bowser? ¡Oh, sí! ¡Tengo una astilla en el pie! Toma una paleta. ¡Listo, tranquila! Y claro, saquemos la astilla. ¡Bien! ¡Ahora ponte estos zapatos! ¡No! ¡Quiero estos brillantes de mami piernas largas! ¿Y si los hacemos nosotras? ¡Usemos una brocha para colocarles el pegamento! ¡Y espolvoreamos brillos! ¿No son lindos? ¿Qué opinas? ¡Veamos si te quedan! ¡Con un par de guantes rosas a juego! ¡Transformación casi completa! ¡Todo listo! Bueno, me voy a sentar un rato. ¡Oh! ¡Oops! ¡Wow! ¡Mami piernas largas! ¿Dónde estás? ¡Por aquí! ¡Oh, no! ¡Mi habitación está hecha un desastre! ¿Puedes arreglarla? ¡Claro que puedo! ¡Abre los ojos! ¡Mira a tu alrededor! ¡Guau! ¿Es mi habitación? ¡Oh, vaya que sí! ¡Gracias, mami! ¡Bien! ¡Tengo que irme! ¡Espera! ¡Por favor, no me dejes! ¡Por favor, quédate conmigo! ¿Por qué no? ¡Baila conmigo! ¡Mami piernas largas se está escapando! ¿Qué? ¡Mi propia camiseta de bricolage! ¡No! ¡Hay una mejor manera de hacer ropa de bricolage con pintura acrílica! ¡Y te voy a mostrar cómo! ¡Vamos a empezar con un vestido fresco! ¡Y un sello con una huella de mano! ¡Bien! ¡Ahora pinta el sello con el color que quieras! ¡Me gusta el rojo! ¡Ahora estampa! ¡Usa diferentes colores también! ¡Esto es mejor! ¿Lista para usar tu creación? ¡Guau! ¡Impresionante! ¡Sí, lo es! ¡Estamparemos tu camisa con la huella de mi mano también! ¡No, no, no, no! ¡No! ¿Qué es ese sonido? ¿Un monstruo? ¡No te preocupes, querida! ¡Lo tengo! ¡Luces encendidas! ¡Oh! ¡Ven aquí! ¡Hay un monstruo debajo de mi cama! ¡Echemos un vistazo! ¡Tal vez se movió al armario! ¡Se ha ido! ¡Oh! ¡Todavía tienes miedo de dormir, eh! ¡Oh! ¿Qué tal? ¡Un pequeño amigo piernas largas para dormir! ¡Sí! ¡No estoy sola ahora! ¡Buenas noches! ¡Juega conmigo! ¡Juega con mi amigo! ¡Sí! ¡Voy a agarrar mis cosas! ¡Oh, mira! ¡Vamos a tener un poco de diversión! ¡Haz algo con sus zapatos de moda! ¡Todavía estoy en el jardín de niños por una razón! ¡Es porque soy un acosador! ¡Ahora mira! ¡Wow! ¡Métanse con alguien de su tamaño! ¡Oh, no! ¡Mi contenedor de slime se rompió! ¡Y estoy toda sucia! ¿Qué pasó aquí? ¡Mi mochila está toda pegajosa! ¡Oh! Entonces retrocedamos el tiempo hasta cuando la mochila aún estaba limpia. Y pongamos un llavero de mami piernas largas para una protección adicional. ¡Nuestra compañera de escuela favorita! ¡Toma algunos bocadillos! ¡Vamos a darles a estos acosadores una lección! ¡Hola, chicos! ¡No! ¿Y a dónde creen que van? ¡Vuelvan aquí ustedes dos! ¡Métanse con alguien de su tamaño! ¡O mejor, dejen de intimidar! ¡Sí! ¡Una vez más! ¡Wow! ¡Genial! ¡Tengo el marco, el jarrón y papá! ¡Ay! ¡Eso duele! ¡Directo en el blanco! ¡Ya no puedes jugar con esto! ¡Lo estoy guardando! ¡Ajá! ¿Qué tal al escondite? ¡Me cubriré los ojos! ¡Escóndete! ¡Wow! ¡Ella desapareció! ¡Listo ahora! ¿Dónde podría estar? ¡Ah! ¡Corre! ¡No puede encontrarme aquí! ¡Ahí estás! ¡Ah! ¡Eres tú! ¡Ahora, cierra los ojos! ¡Listo! ¡Oh! ¡Eso es fácil! ¡Te veo! ¡No se lo digas! ¡Shh! ¡Caba! 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 ¡No podemos dejarla jugar todo el día! ¡Dame eso! ¡Juega con esto en su lugar! ¡Esto te hará fuerte! ¡Ten! ¡Wow! ¡Esto es demasiado pesado! ¡Eso no es para niños! ¡Vamos a darle una pelota! ¡Sí! ¡Fue culpa mía! ¡Ah! ¿Sabes lo que estoy pensando? ¡Vamos a hacer una cuerda de saltar! ¡Esto te hará moverte! ¡Salta! 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 ¡Qué divertido! ¡Sí! ¡Qué tan afiladas son estas tijeras! ¡Eh! ¡No! ¡Oh! ¡Vamos a probarlas en tu cabello! ¡Sí! ¡Pueden cortar cualquier cosa! ¡Oh! ¡Dámelas! ¡Toma esto! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Modelos! ¡Tengo una idea! ¡Tadá! ¡Veamos qué tenemos aquí! ¡Usando tijeras y papel de colores! ¡Podemos hacer recortes y usarlos! ¡Pongámonos un disfraz! ¡Nadie sabrá que somos nosotras! ¡Bum! ¡Oye! ¡Somos solo nosotras! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡No! ¿Estás comiendo chocolate de nuevo? ¿Y te los comiste todos? Ven, vamos a limpiarte. ¿Después qué? Cepillete los dientes. ¡Listo! ¡Todavía no! Vuelve aquí. Esta vez, hazlo correctamente. Usa pasta de dientes. Solo aprieta un poco en tu cepillo de dientes. ¡Eso es fácil! ¡Oh! ¡No! ¡Puedes cepillarte la cara! Ahora, volvamos a lo nuestro. Cepillete los dientes hasta que se acabe el tiempo. Bien. Dos horas después... ¡De esto es de lo que estoy hablando! ¡Sí! ¡Voy a conseguir más caramelos! ¡Míos! ¡Oh! ¡Ahora veamos! ¡Uh! ¡Oh! ¡Ya sé! Voy a inflar este globo. ¡Sí! Mami, ¿puedes retorcerte así? ¡Claro! Observa atentamente. Gira un poco más. ¡Listo! ¡Sí! Ahora estos son míos. ¡Nyam! ¡Ya no! ¡Guau! ¡Mis favoritos! ¡No es justo! ¡Mío! ¡Mío! ¡Es mío! ¡Veamos un espectáculo espeluznante! ¡Y tengan palomitas! ¡Mmm! ¿Qué ve la gente en estos días? ¡Oh! ¿Ya terminé las mías? ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Ajá! ¿Eh? ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde están mis palomitas? ¡Está vacío! ¡Deliciosas! ¡No! ¡No es justo! ¡Listo! Ahora, de vuelta al espectáculo. ¡Oh! ¡Hola, Summers! ¿No ha sido muy divertido? Si te ha gustado nuestro video, no olvides darnos un pulgar arriba y suscribirte a Kaboom para ver más historias increíbles como esta. ¡Sigue con nosotros y hasta pronto!